Y en ese momento perdoné el tiempo, y ahí empezó la guerra con sacarnos. Para el gloria de Dios, hoy la misma voz que me dijo, ve, ve a la iglesia, tú ya puedes caminar. Para no ser de la tarde, por el tiempo, me dijeron que me fuera a ver, si yo le dije, ¿qué es esto? Entre no ser de la gente, perfecto, porque si quieres uno va a ese mismo, le damos una compañía de gobierno nacional, y que si yo lo panice, lo fríe y lo saque muy bien. Amén. Con uno, con uno que se convierte hoy, con uno que se convierte en el cielo, con uno que se convierte en el cielo, con uno que se convierte en el cielo, con uno que se convierte en el cielo. Amén. Yo estoy en el cielo, con uno que se convierte en el cielo, con uno que se convierte en el cielo, con uno que se convierte en el cielo. Yo estoy buscando mi fe, yo estoy buscando uno nada más. Amén. Uno, no se trata de llenar iglesias, no se trata de llenar con muchos seres, se trata de llenar los corazones de los hombres, del amor de Dios. Amén. Y deseo que se adhiere, de eso se trata mi predica, de llenar tu corazón del amor de Dios. Que veas cuánto amor hay, para que ese amor lo lleves a tu casa, y para que a través de ese amor se rompan cadenas, para que a través de ese amor se perdone y pida perdón, para que a través de ese amor se libere, para que a través de ese amor se comprenda, para que a través de ese amor acérdense a las personas como son, para que a través de ese amor susten sus dados y pueda llegar a la salvación de la vida. Amén. 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 porque la regañan y yo tengo que repetir a gente que ya no van a caer yo sigo con noventas que tengo diecinueve y yo soy pero un dia van a saber lo que estoy diciendo si quedan probablemente lejos yo le cuento a mí que no quieres ponerle un ponte yo te puedo arreglar a lejos pero significa esto como te dan la crema saber que te gusta hacer el sexo oral eso es si te lo pones aquí ella esta lista para tener relaciones sexuales parece que tiene que ser un significado de cada cosa de esta forma cada cosa tiene su significado amén ya los hombres que ruinan esto ya no se si son gay o dissesuales o heterosexuales ya no se que es la joda la joda se llama Cristo y aquel que es de Cristo es diferente aquel que es de Cristo cabe su forma de rezar su forma de vivir porque se quiere que es de Cristo la gana que vivimos ustedes ahora ya vivimos que impacito se repitieron usted hace un buen decisor no es que esta zona no es que esta zona ¿Se acuerdan? Ay, lo que parece, hermanos, ya fue lo más bueno. Aquí nos amanecemos. Aquí nos amanecemos. ¡Hoy al Dios! Quieres que reparten nosotros a quienes le damos Machina al pedacito. Mírate, hermanos. Allá, los jóvenes, allá atrás, a ver qué están haciendo, métanos acá para adentro. O métanos, o métanos nuestros visionarios, o hagan algo. O saquen, nos ponemos afuera. Porque aquí es la casa de los cristianos ¡Vámonos para el gozo! ¡Vámonos para el gozo! Pero uno Dos Tres Cuatro No hay tantas páginas Cinco de ellos van a ir para la santidad Cinco Se lo voy a poner fácil, oiga, en este momento antes de empezar lo que sigue Jóven, si no quieres estar aquí La neta Agarra tus chivas y vente para abajo, oiga Pero no interrumpas a los demás Así de que se lo voy a poner Tienes cinco segundos Antes de empezar lo traería otra vez Si no quieres sanación, si no quieres liberarla Si no quieres que tu familia se sane Si no quieres que tu primo se cambie tu vida Si no quieres que tu papá Vente para el pueblo Pero no lo interrumpas Porque hay personas que vienen de las llamadas Hay personas que necesitan sanación Hay personas que necesitan liberación Hay personas que necesitan el camino del Señor Jesús Y hoy es ese día ¿Cuándo? Hoy Hoy es el día Cuando me llevaban a ese lugar de mano Yo iba por la falta de amor Yo buscaba quien me dijera Te amo, te quiero Pero que llegue Dios Para mí Dios no existía Porque a mí siempre me sentaba a un Dios Corabudo Un Dios regañón Pero cuando yo llegué a ese lugar Con esa fuerza que leí Se paró una hijita Mamá malocha Llegó, me abrazó, corrió Me besó y me dijo Bienvenido En el perdón de los pies de Cristo Ahí conocí la muerte de Dios Mi hermano Ahí el Señor empezó a quebrantar tu corazón Y empezó la predica Para hacerse la larga Empezó la predica Y empezó el predicador a hablar Cobarde Eres un cobarde Porque no tienes el valor De cambiar tu vida Mira, vete como vives Que te ganas con un gran saldario Ahora Dios Si sigues en pecado Y tienes tu corazón bien podrido Vete como estás Cobarde Esa palabra la ponía a muchos hermanos ¿Sabe por qué? Porque yo nunca he sido cobarde Y tú nunca has sido cobarde Porque si yo te he escuchado Con la silla del arte Amén Pero muchas veces Estamos viviendo en el pecado Y no podemos decir eso Además Lárguense de nuestras vidas Y ese pecado nos tiene atados ¿Nos tiene atados a qué? A los vicios Al odio Al dolor Al sentimiento A la ira A la pornografía A la...